Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El desarrollo integral de las personas tiene que ver con la existencia de condiciones adecuadas en su día a día, como su vivienda, trabajo, vida cultural y ambiental. La base esencial para que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades tiene que ver con la aplicación de las normas, pues son los derechos que posibilitan a las personas y a sus familias a gozar de un nivel de vida adecuado. Por ello, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son necesarios en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, pero a su vez constituyen uno de los grandes desafíos para los derechos humanos. Durante los últimos años, el interés ha sido promover, garantizar y proteger esta gama de derechos, implementando estrategias y políticas necesarias para asegurarlos. De acuerdo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, amplió su razonamiento y precisó que la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y en general de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos. Los cambios sociales y el sistema político mexicano en los últimos años han seguido un camino de consolidación democrática para el país, los cuales se ha reflejado en nuestra normatividad. Por ello, no podemos dejar de lado el grave problema por el que actualmente atraviesan los profesionales de la salud, pues existe una profunda discrepancia en el tabulador que adecuadamente se maneja, actualmente se maneja en la Secretaría de Salud Estatal y Federal y la remuneración que obtiene por las funciones y grados académicos que en muchas ocasiones les asignan un salario inferior de los que les corresponde de acuerdo a la ley. Como claro ejemplo, tenemos al Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud cuyo único objetivo es tener certidumbre laboral y respecto a su profesionalización. Pues estos profesionales de la salud son perfiles calificados que cuentan con títulos de licenciatura y cédula y en muchos casos con nivel de posgrado, pero incongruentemente les asignan áreas laborales inferiores como técnicos y muchas veces hasta los ubican como auxiliares de laboratorio para asignar salarios realmente dolosos e indignantes a los profesionales de la química. Quiero reconocer, quiero decirles que hace algunas semanas el Frente Nacional de los Químicos buscó a muchos compañeros y compañeras diputados y que en el camino se fue perfeccionando este tema, se fue adecuando y quiero reconocer públicamente el trabajo de la diputada Anita Sánchez, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pues gracias a ella se pudo empujar también de la mano de la diputada Miroslava este punto de acuerdo, porque en un inicio los químicos únicamente buscaban que a ellos se les reconocieran no como profesionales únicamente, sino además también que se les pudiera recategorizar dentro del sistema salud y que no solamente se les reconociera como técnicos sino como profesionales de la salud. En este sentido fuimos más allá, no solamente para poder contemplar a los químicos de la Secretaría de Salud, sino también a médicos, a enfermeras, a camilleros. Una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto también del secretario de Salud que ha dicho que se van a elevar los salarios de los trabajadores de la salud. En ese sentido tenemos que ser insistentes y tenemos que reconocer que hoy es un sector muy desprotegido y que tiene que ser atendido. Por ello, hoy como legisladores es nuestro deber promover y garantizar el respeto a nuestra ley, de tal modo que esto nos permita visibilizarse en una mejora a la profesionalización y condiciones de los trabajadores al servicio del Estado. Por lo anterior expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente preposición con punto de acuerdo único, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que en acuerdo con las representaciones sindicales se lleve a cabo una reingeniería integral de procesos y al tabulador de sueldos de acuerdo al perfil profesional de todos los trabajadores para dar cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Reyes Carmona.